Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Memories. ¿Cómo estáis, guatón? Muy bien, emocionado. Te quiero contar algo, pero después te cuento. Oye, hoy día tenemos un capítulo súper especial. Hoy día vamos a stalkear fotos nuestras. ¿Y qué es stalkear? Yo tampoco sé. Mejor le preguntamos al supercomputador. ¡Supercomputador! ¿Qué es stalkear? Hola chicos. Un stoke es una persona que vigila o espía mediante internet. Sobre todo utilizando las redes sociales. Es como zapear. Es zapear. Antiguamente le decíamos zapear. Vamos a zapear las fotos tuyas. Este capítulo va a estar dedicado a ti. El siguiente capítulo vamos a ver las mías. Pero hoy serán solo las tuyas. Oh, me van a stalkear. Estalkea un minutito. Así que prepárate, guatón. Todos los fans del guatón Salinas van a ir a revisar sus fotos. Desde la primera que publicó en Instagram. Ni yo me acuerdo. Voy a aprovechar por ahorrar alguna. Adorar. Eso está buena. Estoy nervioso, Sergio. Oye, Sergio, te quiero contar algo, pero de ahí te lo cuento. Ya. Yo me acuerdo. 15 de abril. Del 2012. ¿Esta es la primera? ¿Juno Fernández o no? ¿Juno Fernández? Un joven Juno Fernández. Así era lo que escribieron. ¿Juno Fernández? Oye, la gente así ya hueleaba en el 2012. Oye, mira. Ya hueleaba en una foto al tiro. Eso es algo que hizo Junior Fernández cuando hizo un gol. Dijo, yo hago goles sin mirar. No, es un corazón. Es un corazón. Mira qué bonita la foto. Se me había olvidado. Sí, pues tú tenías un amor por la foto. Sí, qué bonito. ¿Eso te dio ternura, tipo? La encontré de amor, pues. Y creo que la primera vez que vi el gesto yo no lo conocía. Podría decir que en el 2012. Yo podría pensar que estaba pidiendo un pan. Claro, está pidiendo pan. Una barraqueta. Uy, Carmen, justo una barraqueta. Pero está de justo. Así. Estamos más de chulo. Esto es una barraqueta. La huele más grande. Uy, le mandamos saludos a Junior Fernández. Le mandamos saludos a Junior Fernández. Te mandamos saludos. Y te damos saludos a los ojos. Es un corazón que está pegado a la cara. Después derivó esto, ¿eh? Después se transformó en esto, creo. Sí, ahora ya. Sí, vos. ¡Oh! ¡Rey Huachaca! ¡Rey Huachaca! ¡Oh! Impresionante. Oye, tremendo compañero de foto que tenía ahí. Él era el rey actual y me lo entregó a mí. Yo recibí de manos del maestro el rey Huachaca. ¡Qué buena! Y me dijo, me acuerdo lo que me dijo cuando me entregó el rey. Lo vaya a pasar la raja. ¡Toma retamboreado! Lo vaya a pasar la raja. ¡Quién, tira la corona! ¡Tauro de molera! Este es Faría, Fernando Faría. Fernando Faría. Oye, ese guatón Salinas comía acuático. Lo recuerdo. Yo recuerdo ese día con acidez. Y para la acidez, qué mejor que... Pero nuestro primer auspiciador. Y un micrófono de alfabra roja. Y en esa época tenía era colorismo. Claramente, era colorismo, ¿viste? Sí, era como cobre. La barba de cobre. Y tú le escribiste, los reyes Huachaca. Claro. Mi rey te amo. No creo que haya estado bueno y sano su excelencia. 2012, buen año hasta ahora. Buen año. Ganó la uva. Oye, bonita foto. Me gustó. Sí, bonito. Tengo muy buenos recuerdos de ese año. Sí. Muy, muy entretenido. Que además ahí esas fotos... Vimos harto, llevamos harto con mi mujer. Acidez, acidez. Todo es 2012, acidez. Esa foto más acidez. Es que no sé, ni siquiera sé qué es de la Ilda. Primero, ¿qué es de la Ilda? ¿Qué es de la Ilda? Mira, yo le he intentado llamar. Tengo tres números. Ya. Y no contesta. Urgentemente buscando a Ilda. O gau a hashtag, busquemos a Ilda. No sé qué pasa ahí. Bueno, este es de un video que se hizo para el Club de la Comedia. El del encuestador. Censo, censo casa, censo gente, censo, 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 etcétera. Y ese terminaba así. Y no era el de esas, es la Ilda. No. ¿Qué puede ser? No. ¿No era ese? Ahí también te la agarraste. Realmente me tocaba besar a Ilda. Era mi pareja televisiva. Todos tenían pareja televisiva. Yo también tenía pareja televisiva. Era la Ilda. No, pero este fue en ese porque termina con ustedes cantando y la cámara se va, ¿de acuerdo? Y se cierran ustedes. Sí. Y yo creo que es algo que propusiste tú. No creo que la Ilda haya propuesto eso. No, no. La Ilda siempre nos besábamos. Teníamos facilidad para besarnos. Pero mira, ella está dando un beso enamorada. A veces abría la boca, Sergio. Y ella no estudió teatro como yo. Solo estudió el amor. Yo hacía así. Yo creo que no va y ella te hacía. Por lo mismo. Ilda, donde estés, quiero saber de ti. Te echas menos. Te echas menos. Y mira lo que escribiste. Amor maduro. Amor maduro. Y una carita feliz. Y te escribieron. Amor del bueno. Grande compadre. Eres seco. Abajo, Felipe Silva puso. Eres un grande loco. Sigue haciendo reír y no cambies. Y ahí está. Te amo Fabricio Copano. Ya había un fanático. Ya había un fanático en el 2012. Te amo Fabricio Copano. Yo también. Te amo Fabricio Copano. El adiós al hombre feo y peludo. Chile Edición TV de verdad. El adiós al hombre feo y peludo. Y ahí se está despidiendo. Como que lo están matando. Le van a pegar una estaca. Es un vampiro. Van a matar a ese hombre feo y peludo. No, yo creo que me sentí identificado. Y me escribiste a Sergio, mira. Oh, te escribí yo. Puse. Adiós a ese. Quedan miles. Quedan miles de hombres feo y peludo. Y ahora la barba le gusta. En el 2013, ¿no? Porque a Chay le decían hombre feo y peludo. Y ahora es. No, la barba la lleva. De hecho, ¿cómo te vas a ti con barba? Bien. ¿Te vas mejor que antes? Es que siempre tuve barba. Por eso vos. Pero antes era denominado el feo y peludo. Y ahora el maduro con onda. Sí, maduro con onda. Me gusta. Adiós al hombre feo y peludo. Hola al hombre maduro con onda. Estoy pensando, ¿por qué no ves la foto? Ahora que lo pienso. Está graciosa, me dio risa. Veía mucho chino y sueldo. Eso sí está claro. Veía todo el día chino y sueldo. Te ve de verdad. Te ve de verdad. Y primero de mayo. El día de trabajo. Ahí estaba yo. Estaba feriado y dijiste. Buena foto para un día de feriado. Esto es la peña. ¿Dónde muestro? Esto es un late. Uno de los primeros late que hicieron. En el 2012. El late sin polera. Era Don Lota, el Celia Punk. Esa era el de la cuarta. Claro. Con gente de la cuarta. Este es un video que hicimos con la gente de la cuarta. Y está el nombre porque escribiste. Grandes recuerdos de pirulantes. Sí se llamaba, era un late y se llamaba pirulante. Grandes recuerdos. Grandes recuerdos. Y ahí estoy quemando al Lucho Tavilo con un cigarro. Míralo. Eso es un asiento. Es un asiento. Grandes recuerdos de pirulante. Veamos cuando Rodrigo Salinas quema a uno de sus compañeros con un cigarro en el brazo. No, pero quiero decir que ese era un programa que no era de la tele, que era una cuestión que hacían para internet. Cuando estaba recién partiendo de la internet y era el pirulante. Era un pirulante. Era un pirulante. Ya no le fue muy bien porque no lo recordaba. Nadie lo recordaba. Pero todos son los dos. Ya, esto sí lo tengo mucho cariño. Porque son mis primeros shows. Puedes creerlo, mis primeros shows en discotec. Yo partí. 2012, 15 de julio. Como el toble. Partí haciendo el toble. Porque yo recuerdo que eso era... Me llevaban de gira. No recuerdo. Y yo me sacaba la ropa nomás y me pagaba por eso. Esa es la mina que salió y dice mi hermano. Esa es la madre. Le tengo mucho cariño a esta mujer porque me ganaba la plata bailando nomás. Hay un caño. Hay un caño. Hay un mano así. Yo solo tenía que sacarme la bolera, bailar, tomar una foto, listo. Sabes que me recuerda que una vez en Chilevisión, primera temporada, me ofrecieron gente que trabajaba en Chilevisión y era una despedida de soltera del general. Del fanático en Chilevisión y era una buena peda. La pensé. La pensé igual porque no era algo... Andaban buscando erotismo. Estaban buscando comedia. Sí. Y era un personaje que la pensé. Y ahora que veo esta foto lo voy a decir. No, yo hice un montón de cosas que eso no era sacarme la ropa con Guadona Candy, lo reconozco. Guadona Candy gira Ovalle. Claro, en Ovalle. Y me tiraban, estaba hablando de discoteca tarde. Sabemos que en Ovalle gustan mucho de hombres travestidos. Sí, sí, en el norte me voy a vivir bien de... Me voy a vivir con los hombres. Y yo, esto es muy importante, en Tocopilla, desde esa época hay una fonda que es todos los años, que es la fonda de la Guadona Candy. Así que le mando mucho cariño a los que hacen esa fonda. Es que no te llega ni uno. Nada, no llega nada, pero... Mándale un corazón coreano dinero. Me gusta, me gusta. Me gusta que mantengan eso, la fonda de la Guadona Candy. Esa foto está bonita porque es como... Como que terminó el espectáculo, como el final. Sergio, tal cual, tal cual. Y la gente va a bailar. Así que si tiene patente cabrez su local, yo puedo ir. Pero ya no tenís, ya estáis más... No, que te pasa, todavía tengo mi... No, lo que te quiero decir, Sergio, que de verdad yo ese día tenía todos esos guanas calientes. Así que hice bien la pegación, hice bien la pegación. Pero eso no me avergüenzo de mi origen de cabaretera, ¿verdad? De striptetera. Marqué haciendo striptease y después derivé a la música. Oye, Sergio, te quiero contar algo de esto. Un día de hoy, te quiero contar. ¿Por qué me haces esto, Sergio? Para mí es un honor esta foto en todo caso. Es la licenciada Tetarelli, pero el fotógrafo, fíjate bien, es Guaguito, que es un personaje que hacía voz en honor a todo esto. Me encontré un Guaguito, que era un productor que le decían Guaguito en Chile. Y yo le dije, ¡buena, Guaguito! Y yo, ¡está grande! ¡Está grande! ¡Está en grito! Nosotros lo conocimos así, llegó a la práctica así. Oye, sí, porque ahí dice Guaguito fotógrafo. Claro, y yo le tomé una foto a la licenciada Tetarelli, que es un honor haber trabajado con una licenciada en la televisión. ¿Qué licenciado? Estudió licenciatura en televisión. Noelia Arias. Noelia Arias, le mandamos muchos cariños. ¿Qué de la Noelia? ¿Nadie sabe? ¿De quién quiere saber? ¿De la Noelia o de la Hilda? No, de la Hilda ya no tanto, pero de la Noelia. No, no, estoy preocupado por la Hilda. Y también quiero saber de la Noelia. ¿Qué será la Noelia? Noelia, 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 Noelia. Supercomputador, ¿en qué está actualmente la licenciada Tetarelli? Ah, póngase cómoda. La licenciada Tetarelli quedó en el pasado para Noelia Arias, quien por el momento está completamente alejada de la televisión. Así se puede ver por redes sociales donde comparte algunos momentos de su vida. En la actualidad la chiquilla está dedicada a la música, ya que se transformó en una destacada DJ nacional, pero también tiene su propio emprendimiento llamado Minutrine Cocina, en el que está encargada de un servicio de alimentación nutricional con despacho a domicilio. ¿Despacho a domicilio? ¿Pedamos algo más? ¿Pedamos algo más? Oye, ya, buenas, saludos, que le vaya muy bien en su emprendimiento. Sí, las veces que grabó con nosotros, súper buena onda. Me acuerdo, fue como una semana entera a grabar. Buena onda, ya. ¿Qué susto, Sergio? 2012, ¿eh? Oye, no me estalquíes más. No me gustó que me estalquíes. ¡No! Mira, ahí está mi reina. Es simple. Ah, y aquí ya estaba ya haciendo eventos. Ya habíais sido rey Huachaca, vos. No, ahí estamos los dos de reyes. O sea, de reina, en ese caso. Dos reines. Dos reines, claro. Y fue por una maratón. Una maratón por algo social. Octava corrida por la vida. Esa. Esa. Mi reina, Scarlett Cárdenas, a la que le mando muchos saludos. ¿Te pasaste bien con ella, compañera? Muy bien, muy bien con ella. Y ella era de deporte. Ella era... Ella era deportista. Ella era surfista, maratonista. Tenía un físico fitness. No me acuerdo. Era fitness. Fitness. Es fitness. Los reyes Huachaca. Jaja, debería ser el rey Huachaca por siempre. Nadie más nos representa. Gracias, Lucy. Orellana. Corrinconos sin sostener. Es que en esa época tenía más boobies. Dios nada. La candy tiene más. Sí. No, pero en verdad es que en esa época yo tenía boobies. Pero gracias a trotar, salió a bajaste. Pero igual, un poquito. Y corriste con la falde y todo. Bonito. Fue por una noble causa. Fue hacer deporte por una noble causa. Buenas. Esa está buena. Ejercitándote. Ejercitándote en la cama. Y esta mano no va. La única que sirve. Oye, tenía harta es que... Ah, y dice ejercitándome. Tenía harta en alusión al deporte. Es que yo creo que es algo que te gusta. Yo creo que ahora que soy deportista, ella... No, ahora que ya practico el deporte, más seguido. Porque en esa época me gustaba la idea, pero no. No, era deportista. No, era deportista. Y te puedo costar, Sergio, pero no te enojís. Es de Blue Bavie. Ajá. Es de Blue Bavie. No, pero weón. Y se lo hagan engañando a la gente. Están engañando a la gente de Blue Bavie. En el 2012 no podías engañar a la gente. No se de Blue Bavie, fíjate bien. Ejercitándome. Ajá, ajá, ajá. El papá del guatón Jimmy. Bueno, ¿quién es guatón Jimmy? Buena Salina. Esa era la del cabro chico nazi del Nate. Ajá. Esa es la actitud. Ah, es que esto fue para el Nate de Fabricio Copano. Le mandamos saludos a Fabricio Copano, que siempre ve Memories. Sergio Freire. Encontré a Sergio Freire. Y le pusiste el Cornini Sergio Freire. Sí, que era chiquitito. Era como una versión de Sergio Chiquitito. Y él está feliz, weón. Y se presentó, me acuerdo que llegó y dijo, hola, yo soy el Sergio Freire de acá. Por ejemplo, de Cauquén, no sé la bandera. Era el Sergio Freire. Oye, a mí me dicen el Sergio Freire. Y eso es un concurso que es para tu idea. Si te parece a Sergio Freire, ven a Memories. O manda tu foto. Onda, estamos buscándole igualito a Sergio Freire. Dice en los comentarios. Ajá, ajá, yo lo conozco a él. Es de Los Ángeles. Claro, es el Sergio Freire de Los Ángeles. Oye, háganos saber que es el Sergio Freire de Los Ángeles. Y si sigue tan mini, a lo mejor se pegó el estirón. Y ahora es el alto Sergio Freire. Sí, puede ser. Puede ser, busquemos. Es de Los Ángeles. Le dicen Sergio Freire, se presentó así. Se presentó como el Sergio Freire de Los Ángeles. Te estamos buscando. Y si te parece a Sergio Freire, mándanos tu foto. Nos vamos para otro blog. Los igualitos. Sí, los igualitos. Ya anda, bueno. No. Cuando te hiciste un tatuaje. No, eso era un afiche de unos col... Claro, como el afiche del... Tienen un nombre esos que son del porte de uno. Y estaba en el cine y lo rayaron. Está rayado. Y yo le tomé la foto a mí. Y le pusiste la foto. Solo pido respeto. Solo pido respeto. Pero agradece que te lo pusieron en la frente. Te lo pusieron en el puesto en la boca. Cualquier persona que ve un afiche dan ganas de hacer eso. O sea, me lo pusieron en la frente. Y me gusta porque los cocos son un ocho. El pico eterno. Tiene una cosa como eterna. El pico infinito. Lo tuve, de hecho, mucho tiempo de foto perfil. Miren cómo me creen la gente. Cómo me cuidan. Esa es gente del norte. Esa es la gente de Arica. Mucho de eso. No, está súper bueno. Hasta que te pusieron acá. Un Walt Disney en la testa. Un Walt Disney en la testa. Ahora, el que sabe dibujo. Sabe que por algo es Walt Disney. Si está bien explicado eso. Por la orejita. No, pero la firma. Walt. Ah, yo pensé que por la orejita. No, porque Walt, la W. No, yo sé que fue la orejita. Y la D de Disney. Era Walt Disney. Y quedaba perfecto. Es que inventó que es Walt Disney. Así que Walt Disney te firmó Walt Disney. Es como si es así. Es un niño. No, güey. No, güey. No, güey. Es un niño. Es un niño. Mira. Es Walt Disney. No, pero también. Estamos buscando el que rayó eso. También. Y una persona escribió. Te lo merece. Te lo merece. ¿Quién se merece? Que le rayen un Walt Disney en la frente. Cualquier persona que sale con una ficha en la calle merece eso. O sea que sale ya listo. Cubiró. Es que a veces yo tengo sesiones de fotos. Hace poco tuve una. Y me dicen. Ya, otra claro. Y a veces hago así. Y me arrepiento al tiro. Sí. A veces hago así. Y digo. No, no. Sí. Porque estoy seguro que si esta foto llega a aparecer en una ficha en algún lado. Y algo con la boca. Obvio. Obvio. Inevitable. Oye, güey. Oye, güey. Tengo que caer. Tengo la boca de él. Tengo que caer. Güey. Le dibujo un pico. Güey. Jajajaja. Continuando en la línea. Sí. Oye, y esto fue un... Quiero felicitar a la producción. Había una parte que había que hacer un indio pícaro real. Y me presté para el chiste. Y fabricaron un... Oye, está medio el personaje del indio pícaro real. Lo hicieron súper, súper bien. Y de verdad yo me tapaba con el poncho. Y le saltaba el poncho. Y saltaba. Oye, pero este es un personaje que podría haber pegado. Igual que la guatona Candy. Igual que el ratoncito. El indio pícaro humano. Es que fue parece para una cosa pequeña. Como que no... Una cosa pequeña. Fue para una cosa pequeña. No, fue para una... Para el final de algo. Oye, tú. Como una... Como... No, no era un chiste. Era como que al final salía... No me acuerdo. El indio pícaro les saluda. Pero se ocupó poco el traje para lo que nos costó hacer. Mira. Ja, 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 ja. Que eres ingenioso. Ja, 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 ja. Como ocupa su mente. Yo me acuerdo. Departamento de arte. Yo me acuerdo. Departamento de arte del Club de la Comedia. Los felicito por esa... Mira a Maite Verdejo. Ja, 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 ja. Si le puse me gusta hace tiempo. Mi guatón pícaro. Mira. A ver, cachao. A ver, lo vi tu arte. En 2013. Respóndele ahora. Oye, Seiko acaba de revisar una foto. Y veo que te gustó lo que hice. Pero Sergio, no. No le puedo mentir. ¿Por qué? No es. No. Pues sí, es una... No está, güey. Yo no soy así. ¿Por qué le voy a engañar? Oh, ¿sabes que yo pensé que era Tupén? No. Pues Sergio, me sé. No podría ni caminar. De producción. Bueno, qué gracioso. Para el equipo de producción que le tocó trabajar en el club. Que le pedía. Claro, güey. Un indio ligero. Y llegar a la casa. Oye, ¿cómo te pones el trabajo? Bien, hoy día tuve que hacer un pico de promovil. Y voy a hacer un pico de esponja para el guatón salida. No, es de Raulí. Es de Raulí. Cuatro años en la universidad. Es de Pino Oregón. No, pero... Ah... Eran todas las fotos de... Es que está el gato con boda. Esa, esa es la original. Sí. Esa es la original de cuando se grabó. Sí. Sí, porque tiene el I Loved You, el corazón. Sí, qué bonito. Oh, tengo tan buenos recuerdos, Sergio. Me fui así para la casa después. Fue el día que estaba. En la luna. Grabamos todo el día y me fui así. ¿Qué es lo que escribiste? Un show como de Broadway. Como de Broadway, pero con un show. ¿Qué Broadway? No, la discoteca, la discoteca de Broadway. La Broadway. Un show como de Broadway. Ay, mira, te pusieron ahí, Cristian Espinosa puso, te envidio ver Vitaeventos, quiero ser como tú, lo juro. No, gracias, Cris Espinosa. Mi hijo de tres años, cuando está desnudo, baila y dice, soy el gato con cuatro. Y me cago de una risa. La televisión, la televisión es eso. Esa es la televisión. Oh, impresionante. Qué chistoso. Mi hijo de tres años, cuando está desnudo, baila y dice, soy el chico. Y me voy a hablar así, soy el gato con cuatro. Yo no estaba muy bien que nocía la ropa, pero, señor. Nunca tuve. ¿Cuándo estaba vestido yo? No, haciendo con mi ropa. No tengo ni una. Qué bonito. Oye, eso quiero decir que es un efecto real. ¿Qué pasa? Porque justo había como un prisma o algo así en una ventana y caía. pero justito así, un arco iris y pusiste mi poronga mi poronga de arco iris mi poronga de arco iris imagínate escribió Beatriz me gustó la palabra poronga lo registraré en mi diccionario de cien formas de llamar al pene esa persona Beatriz al iguera está escribiendo un diccionario de cien formas de llamar no tenía poronga estaba tierno y la cesta ballena y agregó una la guatora canina me decía es la poronga es argentino estuviste a punto de rozarme el porongón que linda es tu poronga Terry eran maneras distintas ese fue un acierto en la guatora canina porque empezamos a decir los garabatos en argentino y pasaron todo nadie reclamó nadie reclamó cuando ponían pito cuando ponían pito era argentino y guarda lechuga boluda pues besaba el porongón y no sabían no sabían no sabían estalqueando 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 en Memories el primer meme el primer meme de la historia en 2013 nadie va a ir a su casa nadie va a ir a su casa nadie ha ido nunca nadie nadie ha ido nunca te invito en un que año te invito a mi casa te invito a mi casa no está buena esa huele una música no tengas miedo no tengas miedo sabiendo que él da miedo no tengas miedo no eso está bueno está bueno me gustó de terror este Halloween te invito a mi casa está buena de película de Halloween está buena una buena persona te escribió ya voy al tiro podría hacerse un recuento con las mejores fotos de esto durante el 2013 está buenísima te hicimos caso para otros music mira todos los años que nos demoramos y en esa época me llamaba así Barbitas Eventos después venía a Chupijo TV síganme Juan Pablo ahora después de 10 años me hicieron caso me leyeron mi poste me acuerdo me acuerdo de ese día dice que el hermano de piedra hiciera un hoyo de piedra estamos con el bombardero oye yo también me acuerdo de ese día te acordáis lo conocimos juntos en el clandestino en el clandestino bueno en el bar clandestino no no era el bar clandestino era uno que está en la calle constitución que cerraron porque murió una persona ya me morí me morí me morí me morí me morí y se me pone a hablar esta persona que yo no había cachado y bueno amigo amigo usted usted me decía usted el osito usted me decía y nos hicimos amigos copete copete y yo andaba perdido en otro lado y yo llegué a un de sergio mira mi amigo mi amigo y el de sergio me dice es el Fernando González ya era buen amigo ya era buen amigo yo lo había cachado usted hizo amigo de un buen buena onda nomás y me acuerdo que llegó centro centro mira te presento mi amigo y yo lo veo y le digo es Fernando González y es más buena onda que la chucha se portó súper bien no invitó toda la noche después no invitó a su casa fuimos fuimos lo invitó como al otro fin de semana dijo vayan a mi casa vayan a mi casa fuimos a la casa de Fernando González y en ese tiempo estaba súper de moda por eso te dijo porque en su casa le habían enviado un TED tenís toda la razón y cuando me voy me decía Sergio llévate el TED y yo Fernando si te lo requiero a ti el tuyo llévate el TED y me tuve que llevar el TED y todavía lo tengo y sabes que en su departamento adentro de repente aparece en bicicleta adentro era tan grande y voy a andar en bicicleta y tenía un tocadisco y todos los discos cerrados y se los fuimos a abrir nosotros para que los escuchara yo me acuerdo y llegó Mazú y contó historia súper entretenida pero eso nos va a montar en otro memoria en otro memoria buena onda hoy Fernando González sabemos que estáis viendo Memoria si Fernando González muchas gracias eres un tremendo amigo yo de verdad las dos meses que lo vio lo pasamos súper súper bien mi vida qué linda Michelle Valle oye qué buena una foto que no tiene que ver con el pene pero yo tengo yo tengo otra mejora o sea bueno hay varias pero yo me acuerdo es que los estalqueos son así no esto me invitaron a almorzar viendo Gloria está Bachelet está Delfina Guzmán nos juntamos con Bachelet y otra amiga de Bachelet a ver la película Gloria eso diría yo Hilda está al otro lado de la foto no salió en la foto pero fue tu pareja y la licenciada de Tarelli fuimos todos no pero si tengo un recuerdo estar sentado al lado de Bachelet y que Bachelet comía y respondía y respondía y comía y dice pero cómo no cómo puede hacer las dos cosas como así y yo trataba de comer comer más rápido y Bachelet y Bachelet ya sabía como todo y sentado ese es el recuerdo que tengo que es era era como que le preguntaba otra cosa comía respondía y así o sea tú le veías respondiendo y el plato iba a desaparecer la comida iba así desapareciendo así como por corte comer al mismo tiempo eso lo encontré impresionante y comer más rápido que yo bueno de verdad me ganó y fuiste vestido internacionalmente con ella andábano todo desde ese era el color el color de Bachelet a ver qué te escribió la gente que la chupe tu amiga y la vieja delfina que todos saben que es bola pero nadie le echa la PBI oye la gente asquerosa larga sí respeto respeto no eso de que el fume barihuana que tiene o la PBI y se sacó uno superbueno delfina por eso Bachelet comienza en radio está en bajón está en bajón ahí está con Chayán no sé cómo llega eso con Chayán 2017 ya estaba haciendo esos covers yo no sé yo no sé eso lo hizo alguien yo no creo no creo yo a ver esta fecha no yo no recuerdo estaba con Chayán ya esa no sé qué voy a hacer no me acuerdo mira si estuve con Chayán no me acuerdo de verdad no me acuerdo no soy yo no soy yo ah eso sí ah eso sí ese es reunión de minos esa levo sí reunión de minos en Spine con I am de la Fuente mira los brazos mira los brazos Sergio reunión de minos en esa época yo ya empecé con la onda del devorte ya viste en Spine de la Fuente dije voy a subir atrás voy a subir marcar pero él es Mino así tú dices Mino Mino mira Cristian Sánchez se ve feo mira si parece un ratón es que lo decimos I am de la Fuente es muy Mino si tú lo decís claro dejó a I am de la Fuente dejó feo a Cristian Sánchez y eso que Cristian Sánchez es Mino Mino es súper Mino pero mira cómo se ve ahí le mandamos saludos a Cristian Sánchez también sí bueno Mino bueno ahí mire tú me conoces Sergio yo ahí estoy hundiendo la guata lo que más esto es lo que más pudiste entender la guata lo que más pues se acabó qué bueno qué buen viaje al pasado del guatón Salinas un viaje al pasado oye qué recuerdos tenés cuáles son tus sensaciones después de este viaje con Memories qué increíble cómo pasa el tiempo y qué increíble lo gordo que yo estaba antes y cómo me descuide Sergio cómo me descuide yo y ahora qué me cuida y ahora qué Mino que estás no eso adiós al feo y al hombre viejo feo y peludo viejo feo y peludo hola al nuevo hombre yo hombre hombre yo hombre yo hombre Mino oye y qué podemos rescatar de este capítulo que bachelet come rápido ah sí bachelet come rápido y tiene la capacidad de escuchar escuchar y responder oye y sabes que es pero es una bala para responder o sea tú por ejemplo me tocó ver gente así que le preguntaba cosas y ella le preguntaba y respondía está para llevar la falsa palabra sí está para pasar palabra también descubrimos que la gente del norte gusta mucho de hombres travestidos de tu personaje sí la guatona sí la guatona le va muy bien en el norte así que anuncio gira al norte eso amigos muchas gracias por ver este capítulo de Memories en el siguiente capítulo vamos a stalkear fotos adivinen de quién de Christian de la Fuente de Michelle Bachelet la mía no me lo pierdo vamos a stalkear a Sergio o sea lo vamos a salir que ver de amigos chau amigos nos vemos Isla escriba la producción hola a todos mis amigos del norte les mando un saludo en especial de tocopilla de la fonda que me mande dinero de la de la Skulls de la